Muchachitos y muchachitas, mi nombre es Nosfe y les doy la bienvenida a la presentación de equipos de Game Changers 2023. Hoy vamos a conocer a las que juegan en casa, a la escuadra brasileña de Team Liquid. En enero del año pasado, la organización neerlandesa decide contratar al roster brasileño de Game Landers Purple, creando así Team Liquid Brasil. Durante este año, las chicas dominaron su región e hicieron olas en la competencia internacional consiguiendo un tercer lugar en el primer mundial femenino de Valorant. Para el año siguiente, la organización decide hacer cambios en su alineación, conservando como núcleo del equipo a la capitana Daiki y a la chilena Bastarda, sumándoles tres compañeras nuevas, Viserra, ex Black Knights y dos chicas que habían tomado la aposta en Game Landers Purple posteriormente a la adquisición de Team Liquid, Yoyinia e Isa. Tuvieron una primera mitad de año impecable, ganando los tres clasificatorios y el torneo en LAN, pero para la segunda parte del circuito parecía que el equipo se había desinflado. Sin conseguir los resultados esperados, la escuadra no se tomó la derrota a la ligera. Aprendieron, se reordenaron y volvieron fortalecidas para ganarles una vez más la final presencial a Loud, consiguiendo así un cupo en el mundial. Si querés saber más, no te olvides de darle follow a las redes oficiales de Valorant Latam y sigamos juntos toda la acción de Game Changers Championship 2023.